Buen día chicos, el día de hoy vamos a aprender las siguientes letras del alfabeto en francés. El día de hoy son la letra H a la K, la ACH a la K. La letra H, la pronunciación de la letra H en francés es ACH, el sonido de la letra es muda como en español. Podemos ver aquí un ejemplo que es octa, walsh, grave. Vamos a oír que no se escucha la letra H porque es muda. La letra I, la pronunciación del nombre es I y el sonido de la letra es I como lo escuchamos en iglo. La letra J, la pronunciación del nombre de la letra J es SHE, el sonido de la letra es Y, como en YOTES. JORNAL o en YOTES. La letra K, la pronunciación del nombre de la letra K es K, el sonido de la letra es K, K, como en KANGURU. K, kiosk y koala. Y eso sería todo por hoy.